¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, increíble, lamentable, si al final esto que se está hablando llega a ser verdad, pero el chico que habría presuntamente asesinado al pequeño Mateo de 11 años en Mocejón podría quedar en libertad según un artículo de la Constitución. Vamos a ver exactamente ese artículo, lo vamos a analizar en profundidad y vamos a ver esta noticia. Bueno, os invito a suscribiros para que estéis al tanto de todo. Bueno, primero vamos a ver este vídeo, pequeño vídeo cortito, ¿vale? No sé exactamente de dónde ha sacado esta información, por eso quiero corroborarla y he estado investigando un poquito. No he encontrado ningún sitio donde diga que tiene un 60% de discapacidad, como dice aquí el chico que le ha quitado la vida, le ha arrebatado la vida a Mateo. Pero en tal caso de que así fuera, porque es verdad que se está hablando de que tiene un problema de salud mental, en tal caso de que tuviese 60% de discapacidad, fijaros lo que pasaría según el artículo 20.1. El artículo 20.1 del párrafo primero del Código Penal establece que está extenso de responsabilidad criminal el que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalia o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho a actuar conforme a esa comprensión. Este artículo de Código Penal le exime de prisión. El muchacho de pelo rubio, rapado y capucha y tatuaje y de 16 años no irá a la cárcel según mi opinión. Él ha confesado, lo admite todo, pero tiene un 60% de discapacidad, la tiene documentada y verificada y desde hace algún tiempo ya. Podrá evitar la cárcel si el abogado que le defienda es medio bueno. Tendrá juicio, todo irá normal, pero si declara con ese porcentaje la entrada en prisión será sustituida por enfermería mental. La enfermería mental no es prisión, es enfermería, muy diferente de los presos comunes de una cárcel. Incluso será tratado de forma diferente. Bueno, un poco como el caso de Daniel Sancho, que tenía pastilla, que se pegó en enfermería prácticamente el año que lleva. Es desagradable que pueda que sea así y lo más seguro, que lo será. Son las leyes que tenemos, son las leyes que se votan en el Congreso, son las leyes que los políticos que hacen gracias al votante que dice viene la ultraderecha. Seguramente no pague ni la responsabilidad civil y la paga el Estado por él. Ojito, ni responsabilidad civil. Cuando pase por el médico forense, que seguramente ya lo hizo, su abogado o él mismo o sus familiares presentarán el papelito mágico y no pisará la cárcel. Triste, pero lo más seguro es que así sea. A ver, yo no sé qué veracidad tiene esto. Tiene parte de razón. Entiendo que es un canal de YouTube en contra de la izquierda y entiendo que quizás esté cogido un poco con pinza. Para eso yo he hecho la investigación. Y es verdad que el artículo 20.1 dice que estaría en exento de responsabilidad criminal primero el que al tiempo de cometer la infracción penal a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Es decir, que estaría senta un punto de este artículo una persona que no entendiera en el momento del acto el haber cometido esa ilicitud dado que no está en sus cabales. Ya luego hay más puntos en los cuales, por ejemplo, el punto 2 es parecido, pero si tú, por ejemplo, por haber consumido estupefaciente, siempre y cuando no lo hayas hecho para atreverte a cometer ese acto ilícito y no lo hayas hecho con premeditación, bueno, un poco lo del caso de Daniel Sancho, siempre y cuando no te hayas drogado para tener premeditación, para atreverte a cosas que quieres hacer pero no te atreves, ¿vale? Con lo cual, pero bueno, yo creo que el artículo 20.1 está bastante claro. De hecho, aquí también lo explica. En cuanto a esas circunstancias que van a eximir de responsabilidad penal, están reguladas en el artículo 20 y nos va enumerando conforme a cada uno de los apartados, ¿vale? Por ejemplo, aquí en el primero nos habla de alteraciones psíquicas y nos dice que van a estar exentos de responsabilidad criminal los que al tiempo de cometer una infracción penal, es decir, un delito a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no puedan comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. Y nos habla de que si se comete un delito, que bueno... Aquí lo he explicado con más detenimiento, es que me gustaría que lo supiéramos porque es que esto es lo que puede suceder, ¿no? Esto en el apartado anterior y en este caso con un trastorno mental transitorio, no va a eximir de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer un delito o hubiera previsto o debido prever su comisión. Esto es lo que os estaba explicando antes, a no ser que lo hubiera intentado, que hubiera tomado, por ejemplo, algo porque él quisiera cometerlo, no se atreviera y hubiera, por ejemplo, tomado estupefaciente, ¿no? Misión. En el segundo punto nos habla de la intoxicación. ¿Cómo mejorar tu nota? El segundo punto es lo que os he dicho, ¿no? Un poco... Bueno, vamos con la última hora, si os parece. Yo insisto, nos iremos enterando poco a poco, pero bueno, ya esto es un primer punto para enterarnos de lo que puede llegar a suceder. Fijaros que podría, según dice el canal de YouTube que hemos visto anteriormente, no ir a la cárcel incluso y no pagar nada de responsabilidad civil porque se haría cargo si él no pudiera, que entiendo que con 20 años y este chico que tiene, en teoría, problemas mentales que según se ha dicho, ¿no? No está confirmado, pero según se ha dicho ya en los medios, dudo mucho que haya trabajado muchos años para poder pagar nada, ¿no? Con lo cual incluso tampoco lo pagaría él, en fin. Al ser adulto entiendo que ya no se deben de hacer cargo los padres, otra cosa es que fuera menor de edad o algo así, ¿no? En fin, bueno, el sospechoso del asesinato del niño de 12 años, Mocejón Toledo, confiesa el crimen. Se trata de un joven de 20 años de nacionalidad española cuyo padre y abuela residen en el pueblo tolgano. La investigación se centra ahora en conocer el móvil del crimen, ¿vale? Esto sería también bastante importante para saber qué le ha pasado ese chico por la cabeza y en estos casos qué se debería de hacer con este tipo de sujetos, con este tipo de personas que tienen este tipo de problemas, ¿no? Porque igual que ha sucedido una vez, ha sucedido en el pasado seguramente muchas más veces y pueda desgraciadamente suceder en el futuro, ¿no? Y por supuesto, esta familia, ¿no? Esta familia que al final vive en el pueblo, ¿cómo va a vivir en el pueblo con esa tranquilidad, no? En fin, ya no solo por la parte de la familia de Mateo, sino por el resto de familiares que yo, aunque no fuera de la familia, yo la miraría de otra manera, sinceramente es algo inherente del ser humano que al final le repudiamos, ¿no? Bueno, el detenido en la tarde de este lunes por ser sospechoso del crimen de un niño de 11 años en la localidad de Mosejón, Toledo, ha confesado el crimen, tal y como confirman fuentes de la investigación a la cadena SER, que es donde estamos leyendo la noticia. Se trata de un joven español de 20 años, residente de Madrid, que estaría pasando unos días de vacaciones en casa de su padre, de hecho su padre cuya residencia está cercana al polideportivo, donde ocurrieron los hechos y su abuela reside en Mosejón. Ahora la investigación se centra en conocer el móvil del crimen, ya que los agentes no encuentran por ahora explicación a los hechos. Estos se encuentran en estos momentos buscando el arma del crimen en un canal de la localidad con maquinaria pesada y que han vaciado previamente. El detenido ha salido escoltado por los agentes tras varios registros en dos viviendas del municipio que pertenecerían a la familia, creo que era del padre y de la abuela si no recuerdo mal, uno de ellos en la calle Juan XXIII, los que también ha estado presente la investigación llevada a cabo por la UOPJS encuentran bajo secreto de actuaciones judiciales. Entiendo que, claro, ahora un secreto sumario hasta que se sepa todo y sobre todo el móvil del crimen, ¿no? Porque esto también es algo importante. Y vamos también con esta operación jaula llamada con lo que dice el portavoz de la familia, este chico que hemos estado viendo los últimos días, ¿no? Ante tales hechos, al ser Sánchez portavoz familiar de la víctima en declaraciones a la sedera ha expresado que hemos recibido la noticia con la tranquilidad de que se va a hacer justicia por Mateo. No queremos venganza, solo justicia. Que se actúe, que se haga justicia y descansar porque al hijo de mi pirima no lo va a devolver nadie. Es muy triste a la vez también porque es una familia del pueblo, sus abuelos viven al lado de mi casa, es doble palo y momento difícil para todos. O sea, fijaros, ¿no? Entiendo que tiene que ser, imaginaros, un pueblo tan pequeñito, tan familiar y que haya sucedido esto, que corte el rollo por completo para todo, ¿no? Para las próximas fiestas patronales, sea cuando sean. En fin, para cualquier cosa, ¿no? Ya este luna han estado trabajando en este dispositivo con organización de la Policía Judicial de la Guardia Civil, el laboratorio y la unidad de investigación de IESCAS y el grupo de información de la comandancia de la Guardia Civil de Toledo. De hecho, en las labores del operativo este lunes ya no han trabajado ni el helicóptero ni la patrulla subacuática, tal y como ha podido conocerla ser. La subacuática ha trabajado en el río buscando el arma homicida. La verdad que es un canal bastante embarrado y, bueno, les puede costar un poco porque, claro, menos mal que también es verdad que no estamos en una época de lluvia en las cuales, pues bueno, se podría llevar el arma. Tienen la tranquilidad de que tienen varios días para encontrarla, pero, bueno, yo creo que lo importante es que ya lo ha confesado y ha sido capturado, ¿no? Bueno, agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Milagro Tolón, delegada del Gobierno de España de Castilla-La Mancha, se informaba por la tarde que efectivamente la Guardia Civil había detenido al presunto autor de los hechos en Mocejón mandando un mensaje de tranquilidad a la familia y a los vecinos del municipio de Toledano. También, evidentemente, por saber que este chico que ha hecho lo que ha hecho no está por ahí suelto, ¿no? Bueno, por su parte, Emiliano García Page, desde su cuenta de X, se quiso agradecerle el trabajo de mi reconocimiento a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por su trabajo y poco más puedo contaros a día de hoy, ¿no? Bueno, se está investigando todo, ¿no? A ver si se encuentra el arma, investigando cuál es el móvil del crimen. Cuando se vayan sabiendo las cosas, pues imagino que se hará por parte de la Policía o del Ministerio algún tipo de comunicado en el cual se aclare todo con pelos y señales y, bueno, esperemos que el tema este de la discapacidad no sea un atenuante, como hemos leído en el artículo 20.1 del Código Penal, como para que se pueda salvar, ¿no? En fin, sería bastante lamentable e incluso no pagar a ningún tipo de responsabilidad civil. Mi gente, lo dejamos por aquí. Espero que dejéis vuestros comentarios siempre respetuosos. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.